Y yo tan celoso por todo lo que Dios me dio, a la mujer de ellos mira como yo le doy. La pongo así, le camino así, yo le bajo así, me la como así, 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 así. Ahora tengo mi contacto Preguntándome qué es lo que pasa Tengo una mata pariendo cuarto en mi casa Dice que yo salgo a la calle en flow con la grasa Y usted de con su brujo leyendo su taza Ya lo que tú dices bellaca Me gusta la colombiana así de berraca Que le des paga, tenemos la paga Y como un pelotero, pum, que la saca Ellos tan celosos por todo lo que Dios me dio A las mujeres de ellos, mira como yo le doy La pongo así, le camino así Yo le bajo así, me la como así Así, 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 así Ahora dale Los celos los van a matar Porque ustedes no están de na' Que hay yo manguela con él Y tú no vas a coronar Los celos los van a matar Porque ustedes no están de na' Que hay yo manguela con él Y tú no vas a coronar Un consejo ahora para esos niños Cambien de flow Que la gente les está llegando Ya no es tu pequeñita, ahora es tu embanera. Le estamos dando en la madre. Biguhan Produciene, el productor de oro. Chimbala de este lao, la para record. Charly la jefa, la que controla chimbala de este lao. El quita, Babync, Calo Bautista. DJ Hawker, Giancarlo el Blanquito. Terminamos turismo a4400, del��ar, y me gusta votar por la crema. Sur la crema de este este. Gracias.